Desde que Cristian Nodal se separó de Casu, la vida sentimental de ambos artistas ha sido puesta en la mira, en especial porque el exponente del Regional Mexicano anunció a los pocos días su romance con Ángel Aguilar, con quien ya ha sido su primer beso en público, pues ya no temen gritar su amor a los cuatro vientos y hasta previamente lo confirmaron en la revista Hola. Posteriormente, en Cadre y Paparazzi, te dimos a conocer las imágenes en las que descubrimos que Nodal sí le llevó rosas pero al hotel y que hasta habrían pasado la noche juntos, pues basta con recordar que descubrimos a la hija de Pepe Aguilar llegando al camino real bastante tapadita, pero eso no evitó que el lobo lograra captarla mientras hacía su arribo a este lugar acompañada de sus amigos. Sin embargo, algunos medios resultaron bastante mentirosos y otros cayeron redondos en esta trampa, ya que se dijo que Cristian le habría comprado una casa a la integrante de la dinastía Aguilar y que hasta le dio un costoso anillo que habría costado tres millones de pesos. Es por ello que ahora decidimos exponer a estos mentirosos y a toda la borregada que se dejó guiar por esta información totalmente falsa. Sumado a que en redes sociales se hizo viral un video en el que compartió Stefano Comelli, un maquillista de bodas que reside en Roma en donde se ve que atendió a Ángela Aguilar el 1 de junio del 2024. Y aunque es cierto que Ángela y Cristian estuvieron en Italia y fue ahí donde consagraron su amor, la realidad es que esos medios amarillistas inventaron lo del anillo y la casa, pues aunque aseguraron tener una imagen exclusiva del momento justo en el que Nodal le entregó el anillo a Aguilar, se olvidaron de un pequeño detalle que los puso en evidencia. Al ver la fotografía en cuestión, resulta misterioso que la supuesta mano de Nodal tape el rostro de quien dice es Ángela, pero lo que terminó por tirarle su teatrito es que en el brazo de esta mujer se nota un tatuaje muy grande, lo que deja claro que sus disques exclusivas son una completa mentira, ya que la hija del gigante de la canción no posee ningún diseño en su piel. No cabe duda que hay programas y páginas web que hacen todo por acaparar la atención del público, pero valerse de estas mentiras no los deja muy bien parados y aquello de entrevistar puertas y mostrar postales falsas se les ha vuelto un modus operandi. Pero lo que también preocupa es que hay otros portales y medios que las retomen, aunque en Cadre y Paparazzi siempre estamos para decirles la verdad y saber de muy buena fuente que Nodal y Ángela no se han casado y no hay anillo de por medio. Así que hacemos un llamado para que estos imprecisos y cabareteros dejen de mentir, pues están muy lejos de ser la brújula del espectáculo.